Corea del Norte anunció que el proyectil que disparó el jueves y que obligó a las autoridades niponas a activar la alerta a la población antes de caer en el mar de Japón es un nuevo misil balístico intercontinental con combustible sólido. El lanzamiento de prueba del nuevo misil, llamado Wansong-18, contó con la presencia del líder Kim Jong-un y su hija. Hasta ahora, Corea del Norte solo poseía un misil de combustible líquido. Desarrollar uno de combustible líquido fue uno de los objetivos planteados en el Plan Quinquenal de Modernización Armamentística, aprobado por el régimen en enero de 2021. El jueves, el ejército surcoreano informó que detectó el lanzamiento de un misil balístico de alcance medio o largo desde las cercanías de Pyongyang y que el proyectil recorrió unos mil kilómetros antes de caer en aguas del mar de Japón. Las autoridades niponas activaron las alertas ante la posibilidad de que el misil pudiera ir potencialmente dirigido a la isla de Hokkaido, tal y como indicaron sus radares antes de que el misil desapareciera de las pantallas. Este último lanzamiento se suma a otros test de armas realizados por Pyongyang en respuesta a las grandes maniobras de primavera de Seúl y Washington, en las que también ha participado Japón puntualmente.